Bueno señores, entrando a la fundación Gracias, gracias Hablando de la fundación, ¿cuál fue la motivación original para involucrarte tan de lleno? En el programa, cuando yo estaba en la televisión en CDN37, Variedad TV Todos los días, es una norma que yo tengo De entrar a los principales medios del mundo Y veía cómo estaba la contaminación Los daños que estaba haciendo la contaminación ambiental Entonces yo hacía ese comentario en el programa Y me quedé como con ese deseo Digo, déjame dar un poquito más Que no solamente la noticia que yo dé, la escuche, la ve en la televisión Sino yo hacer algo más Llegó una premiación de los premios Casano Y la gente, el traje, yo mismo que el traje Que me voy a poner, que no me voy a poner Y déjame de mandar a hacer esto Cuidemos el planeta un montón Y en prevención anteriores me daba cuenta que hubo un público Que quería estar cerca de los artistas Quería estar, si el artista le daba una fotografía Se volvían locos las fotografías Se volvían locos con esto Cuidemos el planeta Y llevé, mandé a hacer unos botones en la mañana Con el alfiler atrás Y comencé a regalar eso a todos los artistas En la alfombra, arroba Pónteme esto Y se lo ponían Cuidemos el planeta Cuidemos el planeta Cuando termina la premiación Fue en la madrugada Yo llego aquí Y llegué como, bueno Con esa emoción De la reacción por el botón Cuidemos el planeta Digo, no se puede quedar esto ahí Comienzo a buscar informaciones 15 puntos Cómo podemos aportar para cuidar el medio ambiente Y entonces yo, de variedad de ver Mando entonces a la imprenta Hacer unos folletos Imprímeme Y yo salí a la calle Entregarse ese volante El volante Entrega volante Entrega volante La gente se interesaba por esto Entonces yo le ponía abajo El logo de Variedad TV Que era la que estaba patrocinando Ese patrocinio fue tan fuerte Que Por la misma emoción De cómo la gente Recibía el botón Recibía el volante Mando así un folleto Vuelto loco la gente Con más temas Hay que reciclar Hay que Buscar la mejor manera De aportar De no contaminar el ambiente De quitar el plástico Y entonces Un día me siento Y comienzo a escribir una canción Que es Grito de Tierra Y esa canción Yo la escribí en media hora Y yo digo Dios me está dando la creatividad Por lo que yo estoy haciendo A favor del medio ambiente A favor del planeta Tierra Y en esa canción Yo hablo Da mi amor no es carbón Da mi amor no es destrucción La tierra va a reaccionar Y una canción que Mariedad TV apoyó ahí En todo La parte económica Que estudio y grabación Los artistas se unieron todos La primera versión Que fue con Iberice Ramos Y Leo Suber Luis Que son parejas En una ocasión Entonces estoy a una actividad No era fundación todavía Y fui a una actividad Que dice Watson Escuché una canción tuya Yo quiero que grabarla Y Pachi hizo un arreglo De maravilla Y Pachi me dice Mira ve mi casa Del estudio Pachi vivía cerca de aquí También que Dios me lo tenga En el cielo Y ve para que tú Lo de Pachi Otra de las pérdidas Repentinas Así es Porque Vero de juventud Entregado Un buen corazón Siempre tenía una sonrisa Para todos Siempre Eso fue un lunes Ven miércoles A mi casa Aquí está el estudio de grabación Para que estuve De la noche Estaba Watson allá Me pone la canción Con arreglo y todo Dice Watson Dime tú que vienes de las radios Que le falta a la canción Que la grite un poquito más Fue lo único Grítala más Es la tierra que está llorando Hasta de cuenta Que tú estás llorando Grítala más Y salió una versión Bellísima Entonces Un día me encuentro Con César Escuché la versión De Boas Escuché la versión De Belice Baja Yo en salsa No probó Grabar en salsa Yo a Minaya Un arreglismo Increíble Reye Mera Yo te tengo La regla Tú la mamá Para la estudio De grabación Se hizo Grito de tierra En salsa En salsa El grito de tierra Se convirtió Número uno Mira Tú mencionaste a Jo a Minaya A Jo a Minaya Y lo de Jo a Minaya Es sorprendente La calidad Incuestionable De él Arreglando Porque la gente Solo lo recuerda Mucha gente En la artillería Haciendo el trombonista Sin embargo Hoy por hoy Mantiene Una musicalización Con los Con los merengueros De los 80 Pero me realizo El arreglo Del merengue Ese arreglo De salsa Con salsa Pilo Eso él El arreglo El merengue Con Cherito Que también Cherito canta Grito de tierra Es de él También Y un merengue Oye Bueno Bueno Realmente Excepcional Y yo digo ¿Cómo llegó Esta canción? Bueno Llegó por YouTube Llegó por Internet Llegó por las dominicanas Que se la llevó Como la canción Habla Dame amor No es carbón Dame amor Y hablo mucho De Dame amor La gente dice Bueno Bueno Pero los piratas La agarraron También Entonces Ahí comienza Ya la reversión El contador De Variedad TV Me dice Mira papá Ven acá Esto no puede continuar Mira lo que tú has gastado Cuidando el medio ambiente Pero mira el hoyo Económico Que tiene Variedad TV Bueno Digo No, no Pero espera Tengo un abogado Amigo Que me hace reír Y tiene que Crear la fundación Creamos la fundación Cuidamos el planeta Se registraba En el medio ambiente En todas las instituciones Eso tiene un proceso Un protocolo Y ya tenemos En el 2011 Presidiendo la fundación Cuidamos el planeta Aportando Dando Cuidando nuestro planeta Y aprovecho aquí Para pedirle A los seguidores Los previdentes La gente La gente que sigue Tu programa Que cuiden el medio ambiente Nosotros nada más Tenemos un planeta Yo creo que somos Perigüedos Entonces vamos a cuidarlo Y no contaminar No, así es Mire y la reacción De la gente Desde esos inicios A esta fecha ¿Cómo ha ido evolucionando La conciencia Y realmente La oportunidad Del apoyo? La conciencia 100% Estamos satisfechos Con eso Porque también Otras personas Se han sumado Ya hay una conciencia O hay un interés Para concienciar Ya a nivel Más generalizado Cuando nosotros comenzamos Bueno, existían fundaciones Pero lo que nosotros hicimos Yo que tenía El medio de comunicación Lo de nosotros Se proyectaba Mucho más Que otras fundaciones Por la misma Situación del medio Yo le pedí el favor Colócame esta canción Mira este mensaje Y entonces Se amplió mucho más Hay más personas También que se han sumado Y con fundaciones También Están haciendo Una labor bien interesante Yo creo que Si no existiera La fundación En este país Pueda casi un zafacón Sí Han hecho su aporte Sí Porque independientemente De que mucha gente La malinterpretó En sus orígenes Porque pensaron Que era una manera De otro favorecerse Sin embargo La conducta de ustedes Y me refiero a ti directamente Con tus aportes Y con esos esfuerzos Fuiste dando a entender Que no Que era algo Que te salía En tus sentimientos Que era realmente Una conciencia ciudadana Y una oportunidad De que los demás Se involucren Y puedan hacerlo Y hoy por hoy Ahí están los ejemplos Sí, sí Estoy ahí de verdad El grupo de nosotros La fundación Agradecido De Dios Agradecido De las personas Que cuando nosotros Llegamos A presentar La conferencia El interés Que pone la gente Las instituciones Que nos piden Las conferencias Yo he presentado Esa conferencia Varias conferencias Pero una de ellas En la Cámara de Cuentas Los ejecutivos De la Cámara de Cuentas A universidades Bien interesantes De aquí A instituciones Que también Están interesados Creen en nosotros Lo que estamos haciendo Y lo que en sí Enfoca la conferencia No es una conferencia Yo presento la conferencia De una manera amena Si está ese auditorio Y veo que alguien Me coge el celular Yo paro la conferencia Y lo llamo a mi lado Sí, sí Porque eso es una forma De dominar el público Pero dominarlo No echando boche Como la persona Hay gente que duerme A muchos En una conferencia No, no Yo la hago tan amena Porque La experiencia En los medios de comunicación Me sirve también Para la conferencia Entonces domino el público Entonces Llamo a ver No, yo no estaba viendo El celular Pero venga Que va mejor que sí En 30 segundos ¿Qué tú aportas Para cuidar el medio ambiente? Improvisas a veces A veces no estaba concentrado Pero la otra persona Que está al lado Ya no me coge el celular Entonces pone la atención Bueno, espérate Tengo miedo escénico El hombre me va a llamar Y así se hace la conferencia De una manera Tan espontánea Tan bonita Que hay un mayor interés Nos la solicitan Ahora con el coronavirus Lamentablemente No podemos salir Ni a un liceo Ni a una institución Ni al interior Porque no se puede Esto es ahora mismo La pandemia que está Como yo le pido Y lo digo en el programa Le pido a Dios Que ya esto pare Nos están dando Una enseñanza Porque estamos Ante algo Totalmente desconocido Y que muchas veces Uno dudó Que esto podía llegar Uno había leído La pandemia De 1930 En 1916 Pero lo que realmente Estamos viviendo Es algo Para todos frustrante Porque hoy Lo que nos hace falta No son los bienes materiales Es lo espiritual Es el cariño Es el abrazo Es el deseo De compartir O sea, nos están Haciendo un reto A nuestra propia vida Y al desarrollo Que había tenido De la humanidad Por eso Siempre Cuando tengo Un medio A la mano Le pido Que usen La mascarilla Que mantengan El distanciamiento ¿Viste? Nosotros estamos aquí Mascarilla Aquí Allí Pero Le pedimos eso Entonces Hay muchas personas Que están desafiando Yo digo Que no están desafiando Las autoridades Están desafiando La vida Están desafiando Hasta la muerte Y ahí que viene El peligro Pues ahí Tanto contarnos Mira Reyes Con respecto A los elementos De la tierra ¿Cuáles son esos Que tú entiendes Que hay mayor conciencia De nosotros Los humanos? El uso De las aguas El tema De la misma tierra En sí Los árboles ¿Cuáles de esos elementos Tú entiendes Que es el que realmente Nosotros más Cuidamos Y protegemos? Te decía Hace unos segundos Que más personas Se han interesado En hablar de estos temas Y como el mensaje Llega mucho más Hay más personas Que ya conocen De esto A veces la gente No sabía Que era el cambio climático Cambio climático ¿Qué palabrita de moda? Y uno le explica El cambio climático Es esto Entonces Hay muchas personas En cualquier lado Y donde yo he ido Hay hasta niños Porque yo le he participado A muchos niños Y los pongo a hablar Y saben estos temas Ellos son Los que realmente Van a ir teniendo Una conducta De preservación Que le enseñan los padres O que le enseñan A los padres Yo en una ocasión Presentando una conferencia En la biblioteca Que está La Torre Delgado La Torre Delgado La Isla Delgado El niño Bueno Me echó Como uno dice Para adelante A los papás Cuando yo comencé A hablar De cómo hay que ahorrar agua La sequía Que nosotros tenemos La falta de lluvia Como Los millones De galones de agua Que falta Para la casa Y el niño Le dijo Tú ves papi Y mami Y él le dijo Que cierren la llave Entonces Tú estás seguro Que esa familia Quizá le llamaron Atención al niño Pero en la casa Cierra No y a partir de ahí Cambió su conducta Entonces esto es parte De lo que uno quiere Que la gente cambie A favor de Aquí hace falta Que usen menos plástico Menos plástico Que usen aquí Aquí hace falta Que no desperdicien Tantas aguas Aquí hace falta Que la gente Se interese mucho más En sembrar La gente siembra Pero quiere más sembrar Y hace falta más todavía Hace falta Que la gente diga Bueno Si yo voy a una playa Esta playa es mía Pero yo tengo que cuidarla Esta playa ¿Cómo yo cuido esta playa? No me deje La funda plástica No me deje La cucharita plástica No me deje El teledocito Pero también Y en este proyecto De este año Estamos desarrollando Eso también Señores Hay muchas formas De contaminar La colilla El cigarrillo Yo creo que aquí Los hoteles Los resorts Tienen que enseñar A los turistas Mira viejito Te vamos a dar Esta playa disfruta Disfruta toda esta belleza Pero la colilla No la deja en la playa Resulta que cuando se deja Una colilla en la playa Viene el otro Fuma también La tira en la playa Lo mismo que la goma de mascar Se tira ahí Eso es difícil Y el chicle no se degrada No se degrada Es una goma Entonces ¿Qué sucede? Con la colilla El filtro Ya la parte del tabaco Cuando llega Se moja Lo tapa Ok Pero el filtro Tiene unos químicos Y el mismo filtro Dura muchísimo tiempo Para degradarse Y mientras está ahí En el agua Está contaminando Esa zona Y eso le hace daño Al mundo submarino Que los arrecifes Le hace daño A todo A todo Le hace daño La colilla Sigan bien Hemos visto Siempre jornadas De arbolización Pero también Entiendo que La quema de árboles La quema Y tala de árboles Es algo que tenemos Que buscar La manera de controlar No solamente Por autoridades Porque muchas veces Somos muy dados A dejar que sean Las autoridades Que nos impongan Que se puede Y que no se puede hacer Es más la conciencia Si Pero aquí hay Una práctica muy negativa Como la hay en Brasil También Por sembrar Una yuca Te queman Tantas tareas De tierra Te queman Tantos árboles Y Yo creo que La consecuencia Tiene que ser más fuerte No me venga Estuvo En una ocasión Yo fui abonado Por Fula Por el río de Fula Y en la carretera Llegando al río Fula Estaba esa montaña Y me llamó Bastante la atención Que De este lado Veo humo Le prendieron fuego En el medio Veo que está sembrado Y entonces En el extremo Hay un señor Con un toro Arango Digo Mira por qué la queman Sembrando El famoso Sembrarío Que al final Te justifican Que porque están Sembrando alimentos Pueden eliminar el árbol Y no es así La naturaleza es muy sabia La naturaleza sabe también Que desarrolla en cada ambiente Y que preserva Bueno lo que pasó Lo que pasó En los artistes Lo que pasa Que mucha gente La sacaron de allí No que yo soy padre de familia Todos somos padres de familia Pero esto es una área Que hay que protegerle Esto hay que cuidarlo Las montañas Hay que cuidarlas Aquí con Aprovechan mucho El verano La temperatura es caliente Y no solamente aquí En muchas partes La temperatura es caliente Entonces ¿Qué hace? Ah bueno Siempre se dice Que bueno Con la temperatura caliente Es más fácil Que se origine un fuego Y tú sabes Que no sé Tú lo jugaste Cuando pequeño Yo sí Y era que con Un cristal De la mente De la huelga Poniéndolo Con el sol Lo quemamos Un papelito Entonces hay gente Que con una botella O con un cristal Normal Recuerda los fondos verdes Que no utilizaba Entonces A veces Los tiran ahí Esamente Los rayos del sol Los rayos del sol Bastante Fuertes Entonces al lado De una hierba seca Eso es Eso coge fuego Seguido Seguido Entonces Esas son prácticas Muy negativas Yo creo que Consecuencias Mano dura Para evitar esto Porque cuando se quema Un árbol Que nunca se quema Uno solo Se queman tareas Y para apagar esto Lo que significa En perder esos árboles Lo que significa El daño a la tierra Y también El humo La contaminación Del mismo árbol Que se está quemando Y la protección A nosotros los humanos Exactamente Que se está quemando Un árbol Que se está quemando Que se está quemando Y la protección Que se está quemando Y la protección